¿Qué es el porcentaje del delito? ¿Y este indicador hace referencia realmente a que bajaron los delitos o que la gente no está haciendo las denuncias? Bueno, lo que tengo es un dato frío, que es el dato que es por denuncia. Sé que hay mucha gente que no denuncia y nosotros lo invitamos porque de esa forma colabora, con esa forma participa. No está ajeno a la realidad y sobre todo nosotros estamos día a día mirando cómo se lleva la actividad delictiva, qué modalidades se utiliza. Estamos trabajando en eso y necesitamos que la gente se comprometa con esto. Por otro lado, es un índice que en cierta parte perjudica al partido de Patagones porque al bajar el delito no se envían tantos recursos humanos y tanto material para la policía comunal, ¿no? Sí, por eso cuando en plena reunión sale el dato que llamó la atención tanto a ellos como a muchos intendentes que estaban participando, yo digo sí, pero esto es un trabajo conjunto, es recargar policías, es trabajar en los momentos que se comete el delito, es estar participando. Sumamos a la cuadrícula, hay tres cuadrículas que están trabajando en Patagones, sumar más patrulleros, es decir, más combustible, mayor presencia policial.